Pasadas las 14 horas de este martes 27 de agosto, despegó el avión Cessna perteneciente al Aeroclub Apóstoles de la base aérea del Plan Provincial del Manejo del Fuego, ubicada en esta ciudad. La hoja de ruta aérea comenzó por el sudeste de la provincia, pasando por San Javier, donde no se detectaron áreas de quemas activas. Continuando el itinerante, se prosiguió por Oberá, y en línea recta hasta San Pedro se pudieron contabilizar unas 70 columnas activas de quemas en zonas boscosas, siendo este último destino el de mayor cantidad de puntos de fuegos activos. A través del sobrevuelo que va a realizar el avión Vigía del Aeroclub Apóstoles sobre todo el territorio provincial para identificar y detectar de manera temprana todos aquellos focos que puedan significar un riesgo para lo que es ya sea el ser humano, para el habitante de nuestra provincia y también para la selva misionera. Va a discurrir por toda la provincia, yendo primero por zonas de San Javier, luego volando hacia el centro de la provincia de Oberá y siguiendo toda la columna vertebral de Misiones por la sierra central hasta la zona de Bernardo y Rigoyen, Pozo Azul, San Pedro, a partir de lo cual va a describir ya el retorno hacia esta base de Apóstoles. Desde la base del Plan de Manejo del Fuego confirman que estos datos recabados por el brigadista que sobrevoló este sector de la provincia coinciden con la base de datos que ya contaban y que son los registrados a través de las imágenes que proporcionan los satélites INPE y Copérnicus para identificación de los puntos de calor y que son utilizados para este plan de contingencia que posee la provincia de Misiones. Es una situación de mutua colaboración en donde entre todos ayudamos en esta tarea de prevenir los riesgos de incendio en la provincia de Misiones. Es una de las pocas provincias que a nivel nacional cuenta con un plan de prevención y de acción ante riesgos ambientales y meteorológicos. Está coordinado por el Ministerio de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil. Nosotros colaboramos desde el Ministerio de Ecología en particular con lo que es la Dirección de Alerta Temprana y el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Asimismo y en este contexto mancomunados con el sector privado, se reforzaron por tiempo indeterminado las patrullas y se articulan los medios que en la actualidad posee la provincia, ya que por cuestiones ajenas a la decisión del Gobierno Provincial, la Nación no ha dispuesto hasta el momento los medios y las definiciones necesarias para continuar con el control y vigilancia con los aviones hidrantes que forman parte del Sistema Federal de Manejo del Fuego y que en la actualidad se encuentran en el hangar de la base del Plan Provincial del Manejo del Fuego en Apóstoles. Sistema Federal de Manejo del Fuego